La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Gracias. 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 La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Gracias. Gracias. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, et les ayant appelés, leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » « Mais afin que la chose ne se répand les prospects des décès avec les seuls des décès de la nature. » « Mais afin que la chose ne se répand les tesions de la nature. » En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los que creen en su nombre y que son nes, no del sangre, ni de la voluntad de la sangre, ni de la voluntad de la sangre, ni de la voluntad de la sangre, ni de la voluntad de Dios. Gracias por ver el video. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Choisissez Choisissez la vie J'ai le droit De mon goût Oh, 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 oh Oh, 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 oh Choisissez Choisissez la vie Choisissez Choisissez la vie Choisissez la vie Choisissez la vie Gracias. 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 La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Gracias. 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 en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo